Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con los Sabores de México. Mi cocina fue invadida por otra cocinera, ¿no? Esto no es ningún concurso, pero de todos modos es buena cocina de panes, entonces la vamos a seguir invitando. Hoy vamos a hacer un pastel, ahorita que viene la época navideña, para que hagan un pastel y lo vamos a decorar con un betún de vainilla, ya ustedes pueden jugar con fondant o figuritas para que tengan un pastel navideño. ¿Qué necesitamos? Es un pastel bien fácil, es un pastel de... Le llevamos el pastel de 7 tazas, que en realidad son 6, pero son 7 ingredientes. Y la mezcla, o sea, todo se va a mezclar en la batidora, hasta que tengan una mezcla de masa pastel normal, lo agarramos, lo echamos en un molde que yo tengo aquí, lo echamos en un molde, el molde va a ir enharinado, con un poquito de grasa, un poquito engrasado y enharinado, y lo metemos al horno 25 minutos más o menos, hasta que esté un pastel, ya saben, le meten un cuchillo al pastel y que salga limpio, ¿ok? Los ingredientes son una taza de harina normal, ¿no? Una taza de harina normal, una taza de harina de hot cakes, una taza de azúcar, tenemos aquí azúcar, este es azúcar baja en calorías por aquello de la culpa, una taza de jugo de naranja, una taza de huevos, que son más o menos 4 huevos tamaño normal, tamaño mediano, una taza de aceite, yo lo que hago, la receta original dice que es una taza de aceite, yo lo que hago es que le pongo 3 cuartas, 3 cuartas de taza de aceite vegetal, y un cuartito de taza de mantequilla derretida, y una cucharadita de polvo para hornear, el famoso rollar, ¿ok? Todo esto en una batidora, lo batimos hasta que estén todos los ingredientes bien, lo metemos al horno, y ahorita de regreso les voy a enseñar en lo que es hornear, cómo hacer el betón de bañil. Bueno, ya está esto, entonces esto lo único que va a pasar es que se va a ir al horno, fíjense nada más la magia, lo voy a pasar, y se va a ir al horno. Entonces ahora les voy a explicar cómo hacer el betún. Necesitamos 4 tazas de azúcar glas o azúcar pulverizado, necesitamos 2 cucharadas de leche, 2 cucharaditas de vainilla, de extracto de vainilla natural, si quieren va a pintar obviamente un poquitito el betún, pero si quieren pueden conseguir el extracto de vainilla o el sustituto de vainilla transparente, no se los recomiendo. Y vamos a necesitar 2 barras, 2 barras de 90 gramos de mantequilla. Y lo único que vamos a hacer es que les vamos a poner todos los ingredientes, la mantequilla evidentemente, yo la tengo afuera desde hace ya un rato, para que esté a temperatura ambiente, inclusive la puse junto al calentador porque ha estado haciendo frío desde últimamente, pero ya está, si se fijan, completamente manejable. Porque si no luego se les complica mucho y no hacen bien la mezcla, si está fría. Entonces déjenla siempre afuera. Si están en un lugar donde hace mucho frío, pónganla cerca del horno, pónganla cerca de un calentador, de un radiador, y este para que esté, miren, les voy a explicar. ¿Ya vieron? Así, maneable. Entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a meter esta mantequilla aquí, y con nuestra batidora, que tengo desconectada, vamos a batirla poco a poco, ¿ok? Vamos a... Ahí está. Y empezamos a batirla con la velocidad más baja, que en este caso es mucha. Vamos a ir subiendo la velocidad, yo la apague porque si no, no me oyen. Vamos a ir subiendo la velocidad hasta que ya esté en lo máximo de nuestra batidora, para que la mantequilla quede perfectamente batida, y entonces incorporamos ya los siguientes que nos faltan. Ya está en el stromiton, vean nada más, esto ya cuando el pastel salga lo vamos a dejar enfriar un poquito, vamos a agarrarlo y lo vamos con una espátula, lo vamos a ir estirando para que quede perfectamente cubierto nuestro betún y le ponemos ya nuestro pastel y le ponemos decolación, sale vamos a poner entonces un poquito a que esté listo el pastel y ahorita viene. Ya está nuestro pastel, ya salió del horno, vean nada más, esponjocito, increíble, lo voy a poner aquí en la cámara para que vean, y como ya está la receta, ya llegó Bobby, vamos a hacer esto, vamos a embetunar, el betún lo hicimos hace un ratito, les voy a confesar que le puse un poquito de colorante blanco, colorante vegetal para que no perdiera, no perdiera el blanco y lo pudiéramos hacer como nieve, ok, entonces lo único que vamos a hacer es embetunar bien nuestro pastel, ok, algo importante es dejen enfriar su pastel, recuerden que el betún está hecho con mantequilla y entonces si no lo dejan enfriar se les va a medio derretir la mantequilla, ok, bueno, ya está, ya con espátula ya nada más emparejamos el betún y listo, ahora tenemos dos opciones aquí, podemos agarrar fondant, vamos a agarrar fondant y hacer figuritas o podemos hacer trampa, le voy a hacer trampa aquí, voy a agarrar figuritas y ya tengo listas, de navidad, vamos a meter un santa por aquí, ahí está y vamos a meterle una figurita aquí, y ya nada más vamos a agarrar, aquí está y listo, es un pastel de naranja con figuras la cocina era invadirnos para hacer pan, pero me dicen que van a tener que aguantarla porque cocina bastante bien, soy Carlos Baone, gracias, estamos en Sabores de México, espero la próxima semana más panes, más pasteles para esta época novena.